Bien, en este vídeo vamos a continuar con usuarios, grupos y permisos y en particular vamos a realizar la autoría como grupo de los diferentes subdirectorios. Si nos vamos al esquema que hicimos, habíamos quedado en que el directorio o el subdirectorio BIN va a tener como grupo propietario AUGUS, el TGrupo1 el grupo 1, TGrupo2 el grupo 2 y el temporal grupo. Bien, ¿cómo realizamos esto? Pues desde un usuario que tenga la facultad de ejecutar sudo, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a, bueno, primero vamos a poner, he hecho la modificación para, BIN no existe, vale, no existe porque primero tengo que ir a prácticas y después BIN. Bien, hemos hecho la modificación de que el grupo principal del usuario AUGUS no se hace de ROM, sino AUGUS, eso se puede, voy a indicar el comando, aunque no lo voy a ejecutar porque ya está realizado, sería sudo usermod menos g y aquí hay que indicar AUGUS y AUGUS. La opción menos g minúscula lo que hace es que el grupo que pongamos a continuación sea el grupo principal del usuario que ponemos al final. En este caso, esta orden sería para indicar que el grupo principal del usuario de AUGUS sea efectivamente AUGUS, como en el resto de usuarios, Ana, Juan, Paco y Pedro. Bien, por lo tanto, el subdirectorio BIN no hay que modificar nada porque el grupo propietario es AUGUS, como veis aquí. Vamos a ver qué máscara, para que todo el mundo tenga la misma máscara, tiene 0022, pues bueno, la voy a modificar para que todos los usuarios tengan la misma máscara. Le voy a poner 02 como el resto de usuarios. Por ejemplo, Ana, si pongo UMASC, pues tendría 002 y así todas. Vale. Bien, pues seguimos. Vamos a cambiar. Vemos aquí lo que tenemos que hacer. Vamos a cambiar el grupo propietario del TGrupo1 al Grupo1. Eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a irnos a la carpeta AUGUS. Y lo que vamos a hacer es utilizar el comando SUDO CHANGE GRUP GRP. Es decir, cambiar de grupo. Se entiende que cambiar de grupo propietario. Vamos a poner que sea el grupo 1 y el directorio que queremos cambiar, que sería TRABAJOS-TGrupo1. Vale. Le doy la contraseña. Y vamos a comprobar los permisos. para comprobar los permisos lo que voy a hacer es utilizar el comando anterior pero voy a poner delante ls menos ld como veis el grupo 1 es el propietario del directorio de grupo 1 de trabajos grupo 1 vamos a cambiar de la misma forma el grupo 2 para que sea el propietario del directorio de grupo 2 ya lo tenemos y por último lo que vamos a hacer es colocar al grupo como propietario del directorio temporal bien vamos a a comprobar los permisos como veis ahí el grupo propietario es el grupo 2 y si ponemos temporal pues será simplemente grupo vale ahí lo tenemos fijaros el usuario propietario sigue siendo agus en los 4 porque lo hemos creado desde el usuario agus pero hemos cambiado el grupo propietario de los 4 directorios bueno en realidad de 3 porque hemos dejado al grupo propietario agus para pin bien lo siguiente que vamos a hacer o comprobar es que diferencia hay en que un directorio tenga activado el shit o no lo tenga para poner eso en el manifiesto vamos a tener que activar el permiso especial shit en el grupo 2 esto hay dos formas de hacerlo la más simple la que voy a explicar ahora como como fundamental sería utilizar el modo simbólico lo que voy a hacer es sudo para poder ejecutar el siguiente comando como administrador voy a utilizar el comando chmod cambiar de modo y voy a poner que va a cambiar en la terna de grupo le voy a añadir el permiso shit bien no lo hemos comentado todavía pero el suite vamos para acá el suite se representa con la letra s vamos a ver si tengo no, no tengo el el color adecuado así que vamos a seleccionar el blanco voy a seleccionar el el cabura ya está vamos a cerrar esto el permiso suite se representa con una s siempre y cuando tenga el permiso de ejecución y el permiso suite activado el s hit también se representa con una s minúscula si tiene ambos activados el x y el s hit y en el caso de que solamente tenga activado el permiso especial pero no tenga el de ejecución se representa con una s mayúscula el stick bit se representa con una t minúscula en el caso que tenga permiso de ejecución y con una t mayúscula permiso de ejecución y el stick bit activado y una t mayúscula si solamente tiene el permiso especial fijaros que aparece aquí una terna más es decir en lugar de aparecer nueve van a aparecer doce y el lugar en los permisos especiales es el siguiente el de más peso es el suite el intermedio es el s hit y el de menos peso él es el stick bit eso en cuanto a terna o tal es decir que si yo por ejemplo pongo 4 6 6 4 quiero indicar que está activo el permiso suite y el resto están inactivos si pongo un 2 pues sería el s hit y si pongo un 1 sería el stick bit y en qué posición vamos a colocar las diferentes letras pues siempre utilizamos la x si yo utilizo la terna de el del usuario propietario estoy activando o estoy indicando el bit especial suite si utilizo la posición de ejecución en el grupo de los usuarios pertenecientes al grupo pues estoy indicando el s hit y si esa letra la t aparece en el la posición de ejecución del grupo de los otros usuarios es que estoy activando el stick bit esto lo vamos a ver muy claramente con ejemplos vamos a irnos a el terminal por ejemplo el terminal de augus y vamos a ejecutar el comando que tenemos previsto que es activar el ese hit le he puesto g porque quiero activarlo en el grupo es decir en la terna del grupo y vamos a hacerlo en el directorio prácticas t grupo uno no grupo dos vamos a activar el ese hit en el grupo en el directorio t grupo dos ya lo tenemos activado si ahora hacemos un ls del grupo aquí lo tenemos fijaros lo voy a señalar en vídeo inverso para que se vea más claro fijaros que la s se ha colocado en la terna del grupo la terna del usuario sería rwx la terna del grupo es r guión s y la terna de los otros usuarios o los permisos de los otros usuarios sería r guión x con esto tenemos activado el ese hit en el grupo dos el grupo uno no hemos activado el ese hit queda como normal y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo elemento por ejemplo un fichero en el grupo uno bien si vamos a la plantilla esta que tenemos aquí grupo uno puede crear elementos el usuario agus el usuario ana y el usuario juan por ejemplo vamos a hacerlo desde ana vamos a irnos a la la sesión de ana y nos vamos a ir a prácticas de grupo uno y vamos a crear porque nos lo va a dejar vamos a crear con touch con el comando touch el fichero ana uno dice que no está no hay permisos vamos a ver los permisos del actual fijaros que grupo uno no tiene permisos de modificación veis que el grupo uno que hay aquí yo no puedo modificar porque tiene un guión en la posición de escritura vale para solucionar esto lo que vamos a hacer es modificar los permisos de este directorio eso lo podemos hacer siempre que seamos Agus porque es el que tiene todos los permisos tiene el permiso de modificación así que nos vamos a ir al grupo o al este de Agus a la sesión de Agus y lo que vamos a hacer es utilizar el comando sudo bueno vamos a intentarlo primero como usuario Agus normal vamos a poner chmod cambiar el modo y aquí vamos a poder utilizar dos criterios para cambiarlo el primer criterio es el criterio simbólico el que hemos utilizado antes que sería chmod yo quiero cambiar el permiso de escritura en el grupo por lo tanto tengo que poner g más w perdón aquí no tengo que escribir aquí g más w de qué pues de el directorio prácticas grupo de grupo 1 vale si ahora ejecuto un ls menos ld de este de este directorio veréis que ahora he añadido esta w donde antes no estaba fijaros que antes no la tenía no la tenía y ahora con este comando la he incluido es decir que ahora mismo yo si pongo touch ana1 me va a dejar porque como pertenezco al grupo 1 pues tengo los permisos adecuados vamos a ver con qué permisos ha creado este este elemento fijaros que aparece una rv rv y r guión guión ¿por qué es eso? porque tenemos una máscara de red de 002 ¿vale? pero también es importante que os fijéis que el elemento que hemos creado como usuario ana tiene como propietario evidentemente quien lo ha creado ana y como grupo propietario el grupo principal de ana que es ana vamos a irnos a un elemento un perdón un usuario que no esté o no pertenezca al grupo 1 por ejemplo Paco si vemos aquí Paco no está en el grupo 1 y vamos a ver qué es lo que puede hacer Paco en ese directorio vamos a irnos a Paco que lo tenemos aquí y vamos a irnos al directorio prácticas perdón activado las mayúsculas prácticas de grupo 1 hacemos un ls tenemos ana lo podemos listar porque tenemos permisos podemos hasta incluso ver no habrá nada pero no nos da error porque podemos tenemos el permiso de lectura pero ahora lo que no podemos hacer es modificarlo es decir yo no puedo borrar ana1 si le digo que sí que lo quiero borrar dice permiso denegado y tampoco podemos crear uno nuevo porque si yo intento crear Paco1 me va a decir que permiso denegado ¿por qué? porque si ejecutamos este comando para ver los permisos de este directorio vemos que los usuarios que no sean augus y que no pertenezcan al grupo 1 o sea estos de aquí tienen estos permisos tienen el permiso de acceder al directorio hemos podido acceder tienen los permisos de leer el directorio hemos podido utilizar el ls pero no tienen el permiso x digo perdón no tienen el permiso w es decir no tenemos permisos para modificar para borrar para crear nuevos elementos dentro de ese directorio por lo tanto no nos ha dejado pero ahora vamos a irnos al grupo 2 y en el grupo 2 como si que estamos fijaros en la pantalla grupo 2 Paco si que es uno de sus componentes vamos a ir a T grupo 2 y vamos a crear un o vamos a intentar crear un elemento por ejemplo Paco2 vamos a ver si nos deja primero Paco1 no nos deja vamos a ver por qué fijaros que el grupo 2 es el propietario del del directorio pero sin embargo los usuarios que pertenecen a ese directorio no tienen los permisos de w o sea los permisos de modificación así que vamos a cambiar esos permisos y lo tenemos que hacer desde un usuario que permita ejecutar el sudo vamos a recuperar órdenes anteriores y lo único que tenemos que hacer es cambiar este 1 por este 2 y lo que hacemos es añadir el permiso de escritura en la terna de grupo ya lo tenemos vamos a volver a ejecutar el comando aquí y vemos que ya tenemos permisos de escritura lo veis aquí perfectamente y ahora sí que nos va a dejar crear un elemento por ejemplo paco1 ya nos deja ahora para ver la diferencia entre grupo 1 y grupo 2 vamos a poner los dos en pantalla que se vean los dos vamos a ver donde está Ana está aquí vamos a mover la ventana de Ana aquí veis que se ha creado como usuario Ana y grupo propietario Ana eso es porque en el directorio de grupo 1 no teníamos activado el ese hit vamos a ver qué sucede cuando sí que lo tenemos activado vamos a hacer un ls menos l en ese directorio y vemos la diferencia fijaros que también se crea como el usuario que ha ejecutado el comando paco pero sin embargo el grupo propietario no es paco sino que es grupo 2 es decir resumiendo cuando no tenemos activado el ese hit lo creamos como usuario propietario y el grupo principal de ese usuario y cuando tenemos activado el ese hit lo creamos como usuario propietario el que ha ejecutado el comando y el grupo propietario el grupo del directorio no el grupo principal del usuario y esa es la gran diferencia entre tener activado el ese hit o no tener activado para qué puede servir bien tener activado el ese hit la ventaja que tiene es que si yo creo otro fichero como Pedro vamos a a crearlo vamos a irnos a el directorio Pedro vamos aquí y yo creo por ejemplo un directorio digo un fichero dentro de prácticas de grupo 2 voy a crearlo con el nombre de Pedro 1 y voy a darle un contenido estoy utilizando el editor de textos nano esto es un ejemplo vamos ahí control o para salvar y control x para salir vamos a ver qué es lo que puede hacer Paco Paco y Pedro pertenecen los dos al grupo 2 y como en el grupo 2 tenemos permisos de modificación tanto Pedro como Paco pueden modificar los ficheros creados por los otros usuarios vamos a comprobarlo si yo pongo nano y ahora pongo Pedro 1 fijaros que sí que lo puedo leer esto es un ejemplo modificado modificado por Paco bueno esto es un ejemplo control creado por Pedro y modificado por Paco control o me deja escribirlo perfectamente y control x salvo y ahora desde aquí lo voy a leer bueno vamos a utilizar el el comando anterior pongo less para leerlo y fijaros que se ha modificado y Pedro lo puede leer y volver a modificar es decir que como hemos tenido activado el shit los ficheros que creen los usuarios del grupo 2 podrán modificar cualquier fichero creado por otro usuario vamos a ver la diferencia con grupo 1 en grupo 1 estando como ana hemos creado un fichero llamado ana1 vamos a editarlo esto es un ejemplo evidentemente me va a dejar escribir porque soy el usuario propietario pero ahora voy a elegir un usuario diferente por ejemplo Juan me voy aquí a la sesión de Juan me voy a prácticas perdón de grupo 2 y ahora perdón grupo 2 no grupo 1 que es donde hemos creado ha creado ana su fichero grupo 1 no tiene activado el shit y ahora vamos a intentar primero leer leer nos va a dejar esto es un ejemplo creado por ana y modificado por Juan ¿qué pensáis que va a suceder si yo intento salvarlo? control A escribo ana1 error escribir ana1 permiso denegado ¿por qué? porque no tenemos el permiso de escritura ¿y por qué no tenemos el permiso de escritura? vamos a salir le decimos que no queremos grabar los cambios y vamos a ver con qué permisos contamos si yo estoy en ana yo como ana sí que puedo modificar veis el permiso de de escritura también si pertenezo al grupo ana también puedo modificar pero resulta que Juan vamos a irnos es decir estamos en Juan vemos que Juan no tiene permisos de escritura ¿por qué? porque no pertenece al grupo ana sería estos los permisos que dispondría Juan solamente podríamos leerlo hemos visto que lo hemos podido leer pero no podemos cambiarlo W comprobación si queréis vamos a irnos bueno vamos a irnos no ya estamos aquí si yo pongo groups los únicos grupos a los que pertenece Juan son Juan son Juan grupo principal grupo y grupo 1 no aparece el grupo ana es decir no está incluido en esta consideración que sería usuarios pertenecientes al grupo ana es decir que Juan de ninguna de las maneras puede modificar los ficheros creados por otros usuarios dentro de este directorio es decir que ya sabéis una cuestión práctica del SGIT es decir permite crear directorios en los que todos los usuarios pueden modificar los ficheros creados por otros dentro de ese directorio bien pues con esto vamos a dar por finalizado este vídeo os espero en el siguiente hasta luego vamos a dar por finalizado